Hola, bienvenidos. Os voy a presentar el curso de programación genérica y programación concurrente en C++. Soy Daniel Sánchez, en los últimos años se está trabajando de ingeniero de software, de software developer, para alguna de las producciones audiovisuales más exitosas de los últimos años, entre las cuales C++ ha sido una parte muy importante. Para la realización de este curso es necesario ciertos conocimientos básicos de C++, incluido el paradigma de programación orientada a objetos, con lo cual yo recomiendo que si carecéis de esos conocimientos, podéis veros o hacer el curso de fundamentos de programación de C++ o el curso de programación de C++. programación orientada a objetos de C++ en la plataforma de Open Webinars. Este curso contiene cuatro módulos principales. El primero es el uso de macros. Las macros se usan para gestionar nuestro código antes del proceso de compilación. El módulo de templates que se usa para que nosotros podamos generar código, que genere código por nosotros. Es decir, si nos queremos hacer nuestra propia clase contenedor, que no sea dependiente del tipo que tengamos que usar dentro, sino que pueda servir para distintos tipos. Y luego dos procesos, dos módulos dedicados a programación concurrente, que es un módulo dedicado a 3D, que son hilos ligeros y un módulo dedicado a procesos. Si queréis hacer el curso y estáis interesados en ello, podéis acceder a él desde el link que sale aquí.